Nuestro querido Hernán, que ya está con nosotros, y le agradezco mucho. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, Jonathan. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hombre, encantado. ¿Qué nos traes? Mira, ahora voy a hablar nuevamente de una película de la que hablé hace ya un tiempo, que se llama, es un documental de hecho, se llama El alcalde de Ramallah. Ramallah, esta ciudad palestina conocida como la capital no oficial de Palestina, aunque ya México tiene embajada con Palestina, lo cual es muy buena noticia, esta persona, Musi Hadid, llevaba cinco años en su gobierno y es reelecto. Este documental, que está disponible en YouTube, nos muestra cómo es querido por la población y cómo, a pesar de no tener mucha capacidad ejecutiva, y ahorita entramos en ese detalle, es muy querido y es muy efectivo en la gestión de su alcaldía. Por tanto, es reelecto. Y le toca ver, nos toca ver en el documental, las limitantes con las que tiene que operar. Entonces, yo hice una analogía en mi artículo, que se llama Para que todo siga igual, publicado hace un par de semanas en El Soberano, en el que comparo yo a las restricciones que él tiene personificadas por el Ejército de Ocupación Israelí a los organismos constitucionales autónomos. Estas instituciones no mayoritarias, que supuestamente, al acotar al Ejecutivo, evitan que se convierta en un dictador. En México tenemos nueve OCAS, como se les conoce, organismos constitucionales autónomos, y lo que quiero mostrar aquí es que ninguno de estos organismos realmente tiene algún tipo de control democrático. obedecen a ciertos intereses separados, obviamente, del Ejecutivo, pero están sujetos, aunque se les llama autónomos, serán autónomos del Ejecutivo, pero no son autónomos de otros poderes. Y quisiera entrar en detalle con algunos de estos, porque ahora que estamos en pre-campañas, y entraremos en un año electoral pronto, uno, como además es un proceso muy emocional, muy emotivo, uno pone sus esperanzas en que un candidato o candidata que los represente pueda resolver los problemas. Lo que vemos en el documental es que todos los candidatos elegidos libremente, con un proceso abierto y democrático, donde haya propuestas y se analicen y todo, al final llegan al poder sumamente acotados, y las cosas que le han ido quitando de poder democrático se las han puesto a alguien más, que no necesariamente atiende a la voluntad popular. Entonces, por ahí me quisiera ir, Jonathan. Probablemente el más emblemático es el Banco de México. El Banco de México... Que no se habla mucho de ese órgano autónomo, ¿no? No, no mucho. Y además creo que han hecho un buen trabajo, son muy discretos, forman parte de una red de bancos centrales en todo el mundo, y sabemos que están sujetos a los medios de pago internacionales, al SWIFT, tienen que ver mucho con los medios de pago electrónicos, las tarjetas, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que quiero apuntar es que si bien son autónomos del Ejecutivo y están en una red global, quien de veras controla las acciones del Banco de México son los grandes fondos de inversión. Los Vanguard, los BlackRock, por ahí los tenemos. Entonces, esa falsa ilusión de que están seguros porque son autónomos del presidente, si no tomamos en cuenta a estos grandes fondos de inversión que en algún momento pueden hacer una corrida contra el peso, como lo están haciendo ahorita con la lira turca. No les gusta que Erdogan se haya reelecto, no les gusta a los financieros que haga acuerdos con Rusia, etcétera. Ahorita trae una corredida, trae una inflación brutal, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver ni con el presidente, a lo mejor sí con que se haya reelecto, pero son controles que están fuera del ámbito nacional y que no hay que perder de vista. Si algo raro pasa con el Banco de México y es autónomo del presidente, pues no se le puede pedir al presidente que dé cuentas, pero si hay que ver quién estuviera detrás. Otro ejemplo es la Fiscalía. La Fiscalía General de la República, por ahí hay una reciente caricatura, ándale esa mera, lo ponen durmiendo o no, pero entonces yo lo que analizo es cuál es el poder realmente... Y a Norma Piña abriéndole ahí... Sí, la jaula a la rata, las alimañas. Las alimañas. Entonces, ¿cuál es el poder detrás de la Fiscalía Autónoma? El Poder Judicial. Es parte de la división de poderes, ¿no? Pero pues ellos, que además no son transparentes y no son electos de manera democrática, porque son el Poder Judicial y la Corte no se toca y todo eso que ya hemos escuchado, ¿a quién obedecen entonces? Mi planteamiento está en el artículo, es que la Fiscalía es acotada por un Poder Judicial en México que obedece al mejor postor. Por eso esa insistencia en querer liberar al güero palma, cuando cuatro de cada diez personas presas en México no tienen sentencia. Entonces, ¿por qué soltar a uno, a uno en particular y varias veces y se te cuela por aquí, por acá, por allá, cuando cuatro de diez no tienen sentencia? Claramente el sistema judicial o el Poder Judicial en México atiende al mejor postor. Tiene dinero, tiene acceso a la justicia, está muy documentado. Entonces, sí, es autónoma, se podrá quedar dormida o no, o que si no llenan bien las averiguaciones, si no lo hacen bien. La cosa es que el Poder Judicial obedece a otra cosa que no es un control democrático como tal. Ahora nos vamos a otros muy interesantes. Quisiera irme ahorita con la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica. En un país de duopolios u oligopolios, en botanas, en refrescos, en cemento, en televisión de paga, en telecomunicaciones, etcétera, se autoevalúan en 2022 con una eficiencia operativa del 99.9%. O sea, el trabajo está hecho. Por ahí están las gráficas, las tablas de su reporte. Andrés, miren, ahí están, ¿no? Dicen que en 2022 la COFESE alcanzó un IDC de 99.9, un desempeño global sobresaliente, ¿no? Y el IDC es el índice de desempeño de la COFESE. Entonces, padrísimo, porque yo imagino que empiezas el año, dices, pues, para hacer un 1%, pues, no me tengo que esforzar mucho, ¿no? Y por eso mi artículo se llama Para que todo siga igual. ¿A quién no debe ser la COFESE? Pues, realmente, a este sistema duopólico u oligopólico que tenemos en México para estas empresas, que muy probablemente sus accionistas principales sean los fondos Vanguard y BlackRock de los que hablamos al principio, ¿no? Entonces, a donde quiero llevar esto es que hay un poder oligopólico global, unas oligarquías globales, que son las que controlan estos órganos constitucionales autónomos. Y le seguimos, ¿no? Si quieren, platiquemos un poquitito del IFT en el país de... Ya el tiempo no se nos da, pero qué interesante lo que traes, que creo que es una de las cosas que la derecha más hoy presume, ¿no? Defendamos los organismos autónomos, defendamos esto, defendamos el otro. Pero con este contexto que nos das, que responden a intereses incluso internacionales, pero con presupuesto público. Ah, claro. No, no, no. Y que viven muy bien. Y sin control de ninguna índole. Sin controles democráticos. ¿Por qué? Ahora, están hechos... El caso uno... Ya no nos vamos a lo específico, déjenme irme a lo general. Y con esto cierro, Jonathan, es que la desilusión que se logra cuando las cosas no cambian, por eso se llama, para que todo sigue igual, es la que hace dudar del sistema democrático. Pero están hechas las cosas de tal manera que quien tiene el poder del pueblo, el poder democrático no pueda actuar. Y entonces, en esa decepción, es donde se montan para que lleguen los autoritarismos. Ahora, el documental, el alcalde de Ramallah, Mayor, como se le llama, en inglés, demuestra que el tipo, teniendo al ejército israelí por todos lados, gobernando de cara a la gente y explicando qué es lo que está pasando, logra que no se pierda el ánimo en seguir adelante. Porque las demandas sociales nunca van a cesar. Pero si tienes confianza en tus autoridades, que son realmente la única que te puede representar, mientras no seas rico, entonces, o tengas algún otro poder, como el judicial, económico, etcétera, o mediático, lo único que te puede defender es tu gobierno. Bueno, eso es. Qué interesante esa parte, porque la derecha lo que quiere es debilitar al gobierno para empoderar cada vez más a estos organismos autónomos. El tema es de suma importancia. Te agradezco mucho. Nos vemos el próximo lunes. Claro que sí. Gracias. Muy bien, pues bueno, nosotros vamos a continuar. Quiero leer lo que lo que están diciendo en el chat. Es muy importante. La otra vez escuché que más bien leí que decían algunos resentidos. Me encanta cuando Jonathan regaña. No, no es regaño. La verdad es que